Un hombre identificado como Rito Ruiz Nativa ha sido enviado a prisión por un juez siguiendo una solicitud de la Fiscalía debido a su presunta responsabilidad en la muerte de su hermana y su compañera sentimental. Los trágicos eventos ocurrieron el 17 de junio en la vereda Plan de Armas del municipio de Landazuri en el departamento de Santander. Eso ocurrió el 17 de junio del año en curso en la vereda Plan de Armas del municipio de Landazuri, Santander en un establecimiento comercial cuando el pueblo asegurado de su compañera sentimental de 25 años de edad comenzaron a discutir, al parecer, siendo atacada a la mujer con arma de fuego en dos oportunidades por parte del imputado. Un intento para evitar que la agresión continuara, Lely Ruiz Nativa, 27 años de edad, hermana del agresor, intentó quitar el arma, pero en medio del forcejeo una bala habría impactado en el pecho de la mujer, lo que le produjo la muerte de forma inmediata. La comunidad llevó al centro... Según las investigaciones, ese día Ruiz Nativa y su compañera sentimental tuvieron una discusión en un establecimiento comercial. En medio de ella, al parecer, el agresor atacó a la mujer con un arma de fuego en dos ocasiones. La comunidad llevó al centro hospitalario a la pareja del victimario, quien por la gravedad de su estado de salud murió el 13 de agosto. El hombre de 35 años de edad, quien se encontraba prófugo desde el día de los hechos, se presentó un día después de la muerte de la víctima. El 14 de agosto, en las instalaciones de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Cimitarra, Santander, en donde se materializó la orden de captura en su contra. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, feminicidio agravado y tráfico y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía ha imputado cargos a Rito Ruiz Nativa por homicidio agravado, feminicidio agravado y tráfico o porte de armas de fuego. El acusado no se ha llenado a los cargos y ahora enfrentará medidas de aseguramiento en un centro carcelario, mientras continúa el proceso legal en su contra.